Buenos días, se acaba el ciclo de cultivo de invierno y primavera y viene el momento de preparar la tierra para el siguiente cultivo. El proceso de biosolarización de diperbiotecnología está basado en cómo conseguir la máxima eficacia del periodo de cubrición del plástico en la tierra de cultivo. Nuestra recomendación es que una vez ya han limpiado la tierra, han dejado las líneas bien puestas y han cubierto con el plástico, han lavado los techos para tener más irradiación solar y han cerrado las ventanas y viene el momento de hacer el primer riego. Ante la sequía que tenemos y la escasez de agua es importante aprovechar al máximo este recurso y por tanto recomendamos que en el primer riego apliquen 20 litros hectáreas de dipro humectante para lograr un desplazamiento horizontal del agua de riego y reducir una gran cuantía de agua y permitir que la humedad mantenga toda la misma uniformidad en el horizonte superior del suelo de cultivo. Aplicado en un riego de unas 2-3 horas es suficiente y ya tenemos toda la tierra humedecida. Aplicado en un riego de unas 2-3 horas es suficiente y ya tenemos toda la tierra humedad mantenga 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 la tierra humedad mantenga toda la tierra humedad mantenga 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 la tierra Gracias por ver el video